Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con los derechos humanos. Imagínense ustedes las dificultades que tiene una persona para realizar un trámite en cualquier dependencia de la administración pública, ya sea un trámite de salud, un trámite por pedir la habilitación de un comercio o el trámite para el carnet de conductor. Sí, quien la recibe no tiene la posibilidad de entenderla y se le hace muy complicado. ¿Esto es obligatorio para el personal de la municipalidad? No, y eso es lo importante. Hay una ordenanza que habla de la obligatoriedad para toda la administración pública, pero fue voluntario y lo bueno, y eso genera una gran satisfacción, es que el cupo era de 70 en esta primera etapa porque es necesario que tengan mucha cercanía con los que enseñan, la lengua de señas, y se anotaron más de 170 personas. La buena noticia es que una vez que terminemos el curso lo vamos a renovar. Pero lo más importante es que nos quedan en la ciudad muchas barreras culturales, urbanísticas, en este caso de idioma que tenemos que ir rompiendo para que podamos hacer en realidad una ciudad mucho más inclusiva y una ciudad con derecho para todos y todas. Yo cuando hablo de esa ciudad inclusiva más igualitaria significa que todas las personas que habitan nuestra ciudad tengan la posibilidad de ejercer todos los derechos, de disfrutar todos los bienes y servicios que pueda brindar el Estado. Y si tienen esta dificultad para poderse comunicar y si nosotros podemos ayudar un poco en eso, está bueno que así sea. ¿El caso de grande se va a abrir esto para todo el público? Porque bueno, teniendo en cuenta que hoy es solo para los empleados municipales, ¿no? Sí, nada más que depende el número de encripto de la cantidad de profesores que puedan enseñar esta lengua de señas y eso generalmente lo dispone a Casu, que son los que conocen sobre todo del tema. Así que bueno, pero faltan muchas barreras. Hace poco inauguramos la cocina inclusiva también, que está funcionando muy bien. Estamos haciendo mucho las partes culturales más inclusivas como el Museo Calabati, donde también se están haciendo intervenciones. Vamos de a poco, reitero, faltan muchísimas cosas por la gente. Doctor, justamente habla de otras barreras que quedan por derribar. ¿A qué se refiere y cómo se trabaja en esto? ¿La implementación del braille, por ejemplo? La implementación del braille, que por eso fue la cocina inclusiva, que realmente está funcionando muy bien. Y hay otras barreras hasta arquitectónicas. Cuando hablo de ampliar las veredas, también hablo de las personas con alguna cierta discapacidad motriz, que tienen que trasladarse en sillas y ruedas y no pueden andar trasladarse en estas veredas tan cortas, donde se prevalece por ahí mucho el uso del automóvil y se deja de lado la parte humana. El tema de las rampas, ya hemos intervenido todo el centro, nos falta seguir interviniendo en otros lugares. También el respeto de los ciudadanos que, por favor, no nos estacionemos en lugares donde tienen que ser accesibles para las personas con discapacidad. Así que faltan muchas cosas por hacer, muchas barreras culturales nuestras, que debemos todavía aprender. ¡Gracias!